Hola amigos, ¿cómo están? Ya va prácticamente una semana desde el conflicto en Ucrania y hay unas negociaciones de diálogo para llegar tal vez a una tregua porque llamarla paz, necesita tiempo y conceder algo a Rusia sin duda alguna mientras tanto que el pueblo ucranio sufre y eso es lo peor y la Unión Europea y Estados Unidos no intervienen pero solo saben poner sanciones a Rusia que es como dispararse del pie para mí pero aún más allá de bloquear el código SWIFT que es la base para las transacciones internacionales hay un pequeño país que su única doctrina de relaciones internacionales es la neutralidad y este país es Suiza la ministra de la defensa, Viola Hammer, que es la ministeria de la defensa de la confederación suiza dijo que Suiza se puso a lado de Estados Unidos y de la Unión Europea aplicando las mismas sanciones es como si los mexicanos renunciaran a Benito Juárez, a la doctrina Juárez que según para mí es de las mejores a nivel de relaciones internacionales el respeto al derecho ajeno es la paz es decir, los demás que hagan lo que quieran de su pueblo sea en Medio Oriente, sea en Rusia, sea en... obviamente es diferente eso a ser neutral desde el minuto que tú te pones al lado de alguien ya no eres neutral es inútil que me vienan a decir que Suiza no ha renunciado a la neutralidad más que cazos dices, porca Troya acabas de mandar a volar 731 años de doctrina de relaciones internacionales de neutralidad, cabrona o sea, es algo... o sea, imagínense que mañana se despiertan en México y ya no venderemos tacos ah, cabrón, ¿cómo? sí, no, no, hay enchiladas, hay tortillas, pero no hay tacos ¿por qué? siempre hemos comido y vendido tacos bueno, así Suiza con su neutralidad o sea, es algo que para uno que conoce, vive, creció en Suiza es algo literal como ya dejar de comer y vender tacos obviamente comparado a las cuestiones la neutralidad Suiza es la base de Suiza es el éxito de Suiza es la única doctrina de relaciones internacionales de Suiza neutral, neutral ¿qué quiere decir neutral? no, yo soy neutral yo no estoy ni con ellos ni con ellos ok, eso está mal, pero yo no estoy contigo ellos también, pero tampoco estoy contigo eso significa ser neutral ah, pero sí le aplicamos las sanciones económicas a Rusia poniéndonos del mismo lado de Estados Unidos y de la Unión Europea entonces ya hasta alguien de ustedes que no entiende tan bien todas estas cuestiones entiende, ¿cómo puedo ser neutral si me pongo de un lado, no? ¿y es correcto? no, no es absolutamente correcto en base a tus mismos principios establecidos ¿saben desde cuándo? mil doscientos noventa y uno fecha de la fundación de la confederación helvética es algo que va fuera de mi cabeza no lo logro entender miren, Suiza ha sido siempre un país respetado por todos tú podías estar seguro por eso que la gente fue a vivir a Suiza no porque está mejor porque hay países como Finlandia, como Suecia, como Reino Unido si quieren, algo más pero hay países occidentales muy respetables porque se vive bien, porque es tranquilo porque sabes que nadie nunca los va a atacar pero Suiza fue siempre el ejemplo máximo ¿quién va a atacar Suiza? fue y es el banco del mundo, ya no tanto o sea, todos los países han ido a Suiza a dejar su dinero favorecidos por dos cosas principales y aquí vamos un poco a finanzas internacionales en las finanzas internacionales después la caída del sistema Bretton Woods que era el que siguió la política económica internacional después de la Segunda Guerra Mundial es decir, el dólar y el oro son conectados y si quieren hacer maniobras de finanzas y de intercambio de dinero entre países se tienen que fijar en base al dólar que es fijado en base al oro ¿no? algo estable se cayó en el 1971 por varias razones y entonces, desde ahí se hizo un sistema flexible o sea, cada quien su moneda cada quien hace su cosa pero el dólar siguió siendo uno de los principales si no el principal sistema de intercambio porque la economía después de la Guerra Fría de Estados Unidos es la más estable siguió siendo la más estable ¿no? entonces el dólar se fijó en base a eso últimamente, las guerras sobre todo en 2003 otra guerra que nadie supo por qué pero bueno, otras cosas hizo que el dólar obviamente para ir a hacer la guerra en Irak se tuvo que gastar miles de millones de dólares metiendo dólares adentro del sistema económico internacional entonces eso que hizo mucho dólar caída del valor del dólar entonces, franco suizo no sé si saben deberían saberlo Suiza no tiene el euro tiene el franco suizo y por lo mismo de la neutralidad de Suiza el franco suizo siempre fue así o sea, es estable es la moneda más estable del mundo entonces, si yo voy a Suiza pongo mis rublos rusos mis euros mis pesos mexicanos mis dólares mis soles de Perú lo que quieran van ahí y lo dejan en franco suizo en 40 años van a seguir siendo prácticamente el mismo valor a pesar de inflación a pesar de guerras a pesar de todo eso primer éxito entonces franco suizo segundo éxito que también va a llamar gracias a ustedes saben quién son sus vecinos el secreto bancario ¿qué quiere decir el secreto bancario? y yo Juanito Pérez de Tamaulipas voy ¿qué onda compadres? aquí entre una una carnita asada tamalipeca muy rica les doy esto ¿qué es esto? 10 millones de dólares ¿ah? gracias Juanito aquí te los damos vas a cuidar y ya lo haces eso en cualquier otro país oye Juanito ¿y este de qué dinero es? ¿de dónde viene? ¿y quién eres tú? no, no, no aquí vas a firmar vas a poner vas a foto sí, sí en Suiza gracias Juanito documentos no, no, no tú nomás vente esta es tu llave tú cuando quieras vienes aquí aquí Juanito no mames es el mejor cliente que tenemos entonces el secreto bancario es decir no nos importa quién eres no nos importa dónde viene tu dinero nosotros lo cuidamos por ti con intereses con es el gran éxito de Suiza porque Suiza hasta ha hospedado dinero de mucha gente hasta aquí de México ¿por qué? ¿por qué denuncias a la neutralidad? tú tienes que decir a ver Ucrania a ver Rusia vengan aquí a Ginebra vamos a dialogar vamos a hacer mediación aquí los hospedamos bien tranquilos así ¿no? eso fue el secreto de Suiza por eso es neutral por eso nunca nadie va a invadir Suiza ni los terroristas nadie porque uno hospedan su dinero porque había el secreto bancario ya no hay gracias a sus ya saben quién del norte obviamente serán temas de lavado de dinero devasión de impuestos paraíso fiscal bla 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 y rápidamente el segundo es la estabilidad del franco suizo que es aún mejor del dólar en estos días en estos tiempos ha hecho que Suiza siempre fue la referencia en cuanto a dinero del mundo ha hospedado dinero de las peores personas existentes y ahora me vienes a decir que por qué están lloriqueando todos porque le tienen que aplicar sanciones a Rusia y ahí va otro tema pero no lo dejo para este vídeo digo no manches o sea por qué por qué tienes que renunciar a la neutralidad ojalá se termine pronto el conflicto para uno que el pueblo ucranio deje de sufrir y deje de haber violencia y conflicto y guerra y dos también porque se están volviendo locos hasta países que toda su existencia han sido neutrales eso está muy cabrón la verdad y bueno los dejo a mi canal youtube para el vídeo completo donde analizo con más profundidad todos estos temas y bueno agradezco a todos para verlos y saludos ojalá que esto la verdad termine pronto hoy habrán otras negociaciones para una tregua y ojalá que se den chao